¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Cuando se dio a conocer la ruptura entre Sebastián Yatra y Aitana, los fans no pudieron esconder su tristeza, pidiéndole a los cantantes que retomaran su historia de amor. Sin embargo, luego de que el colombiano destacara que no podría mantener una relación por más de un año sin serle infiel a su pareja, los internautas agradecieron que haya terminado su noviazgo con la española. Aunque en las últimas semanas se ha comenzado a especular que los intérpretes de las dudas han retomado su noviazgo, pues se han filtrado algunas imágenes de Aitana y Yatra en Islandia, las cuales se creen que son recientes debido a que la cantante trae el cambio de look que estrenó en Fashion Week París. Habían roto Aitana y Yatra, están juntos en Islandia en fechas de aburrónas boreales. Y ojo, la foto es tiempo actual porque mirad el peinado de Aitana que es justo que se ha hecho hace unos días. A esto se le suma el hecho de que Aitana acaba de ser vista con un suéter beige con rotos muy similar al que Yatra había llevado anteriormente. ¿Que Aitana podría haber vuelto con Yatra? Pues porque primero llevó este jersey Yatra y después lo ha lucido Aitana. Sin embargo, ante esta teoría, los fans comenzaron a destacar que la protagonista de la última ya tiene otro corte de pelo. Y es que eso no ha sido todo. Ya que Aitana acaba de compartir un carrete instantáneas de algunos momentos que pasó en las últimas semanas, dejándose ver en el castillo de Disney, tomando su curso de piloto privado, de compras junto a sus padres y más. Días, días, días. Escribió Aitana como caption. Junto a un signo de ubicación y dicho post recibió el me gusta de Sebastián, quien había dejado de darle like a las publicaciones de su expareja. Además, horas antes, el intérprete de Tacones Rojos había compartido una foto del cielo junto al signo de la ubicación. Escribiendo este cielo de aquí es especial. Y aunque esto no comprueba que Aitana y Yatra hayan retomado su romance, muchos le están pidiendo a la cantante que no regrese con el colombiano tras destacar que no podría serle fiel. Aunque otros destacan que tal vez está intentando tener una relación abierta. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.